Oye, 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 ue, 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 ue. Esa es un pasillo que tengo pegado por ahí, me caigas en tu aire, cógetelo pa' ti, oye. Me estoy pegando hace rato lo que se usa por ahí. Y a partir de ahora, todo el mundo haciendo así, así, así. Tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás, tírate pa' atrás, que a ti te gusta cantidad. Tírate pa' atrás, en mi momento, la patita ahora contigo no quiero. Cuento, que, que, que yo no quiero instigar, coger regreso pa' que tú vayas pa' que digas. Tú quieres confiarme, pero no te sale, que tú quieres tirarme, pero no te sale, que tú quieres invitarme, pero no te sale, los números no te salen. No te sale, no te sale. Tírate pa' atrás, con mi corazón se mete y da pa' atrás, el mundo no te pone, se mete y da pa' atrás. Oye, el Diego, los reporteros se mete y da pa' atrás. Los farandueros se mete y da pa' atrás. Se mete y da pa' atrás, se mete y da pa' atrás. Coge la cola de un mundo pa' atrás. Yo se me gusta la canana que caile, yo me chalito con tu aire. Chile lost como bomb vaile, yo quiero a un mundo el pañale. yo quiero a un mundo el pañale de baile. Chile lost como bomb vaile, yo quiero a un mundo el pañale. Tú tiraste pa atrás dale, tiraste pa atrás dale, Tiraste catro dá lo tiraste pa atrás dale, tírate pa' atrás, tírate pa' atrás que a ti te gusta cantidad tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás, tírate pa' atrás que a ti te gusta cantidad no cogetelo pa' ti cuantas veces que quieras si al final te encuentras lo hacemos de manera favorera te gusta la caletadera, prende candela la noche y de arriba, venimos caletando y de arriba, el paso te voy a acato y de arriba, la música está pesando Reinicando tu baile, que tú me gustas la canvera que caile Miami Jalisco con tu baile, cofre��na y chinito con vos basa y yo quiero es posso bomba para un batale remade, caile, que tú me gustas la canvera que caile Ma Jalisco con tu baile, caile Chirito con vos basa y yo quiero es happiest Bumbo para un batale Le tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás Dírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás tírate pa' atrás, tiene que abuse Tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás. Tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás. Que te me pare, pero tírate. Tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás. Oye, que niña tira. Te traigo un pasillo que tengo pegado por ahí. Oye, no tienes la prenda. Te queda tu aire, cógetelo pa' ti. Oye, me estoy pegando hace rato lo que se usa por ahí. Por ahí. Ya pa' ti cajona. Oye. Todo el mundo haciendo así, así, así. Y tú dime. Por, por, por esto. voud Ito ready. Pa' se te er used? Karen Clean интер. Pa' que se erice estas por los hoteles no tienen un poco más cat y tu dices. Tírate pa' atrás. Oye, que tírate, que tírate. Dale, tírate pa' atrás. Oye, que tírate, que tírate. Tírate pa' atrás. Oye, que tírate, que tírate. Dale, tírate pa' atrás que dijo que wsz возмirá. Tírate pa' atrás, dale, tírate pa' atrás. Ahí nombrá, tírate pa' atrás. Dale, tírate pa' atrás. Ti de hacer todas las cosas que quedan bien. Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah